El tema es la tarifa también. Ah, ¿qué ha pasado con la tarifa? Hay que ser genio para poner una tarifa así. La gente lo insulta. Este aladino, lo refrega y sale aladino y pone cuatro pesos. ¿A dónde? ¿En qué cabeza le cabe? Esa persona que hizo esa tarifa tenía que venir, él daba la moneda a nosotros para darle el vuelto a la gente. Hay mucha desconformidad. ¿Eso de la gente? No, reclamo de la gente, del usuario. Nosotros no, a nosotros nos dan una tarifa al municipio y bueno, nosotros tenemos que darla a conocer porque realmente está bien, la situación está mala, pero no de esa manera. Hubieran esperado un poco más, a ver si me pone cuatro pesos, pone cinco pesos derecho. O tampoco no se justifica poner cuatro pesos la diurna y cinco pesos la nocturna. Genio. Por el tema del vuelto, ¿cómo te han tratado hoy? Este, mirá, la verdad que estaba medio complicada un poco la situación. Tenés que inventar un poco. Tenía algo de moneda juntada en casa, así que con eso zafamos por ahora. No sé, cálculo que dos días me va a durar. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cobrar 25? Lo ideal sería eso. Lo ideal sería que redondeamos a 25. Por un peso te reta la gente, ¿no? Sí, por un peso sí. Si le damos caramelo, tal vez el día de mañana reservamos 25 caramelo. A cambio, pero sí, está costando un poco. ¿Cómo está el trabajo? ¿Mucha demanda o poca? Se mantiene, se mantiene por hoy día, se mantiene mañana, no sé cómo estará el movimiento, pero se mantiene. ¿Cómo le ha ido con la nueva tarifa? Bien, la gente lo está recibiendo adentro de todo bien. El tema de la moneda. La moneda, tiene que ser 25, ¿no? Sí, tiene que ser 25, tendría que ser, pero bueno, hay que dar un tirón de oreja a los cerebritos de arriba. Bueno, gracias.